Me voy rápidamente con Mónica, porque quiero que me haga un planning de la semana, quiero que me ajuste los tiempos para saber dónde puedo ir, qué puedo hacer, qué puedo ver, cómo puedo disfrutar. Querida Mónica, ¿qué bien te veo hoy, por cierto? Cuéntame cosas. Hola de nuevo, Alfredo, muchas gracias. Pues mira, te voy a contar, porque nosotros nos hemos venido a las puertas del Teatro Cervantes. Sí. Pues para, ya que íbamos a hablar de cultura y de eventos culturales, voy a buscar un escenario acorde. Y de repente hemos llegado y aquí un montón de gente, un montón de gente haciéndose fotos, haciéndose fotos, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y mira lo que pasa aquí, que han puesto una nueva estrella en el Paseo de la Fama, Alfredo. ¿Una nueva estrella en el Paseo de la Fama? ¿Cuándo? Sí, hemos tenido que desalojar esto para poder hacer la conexión en directo. Sí, sí. ¿Cuándo? Pues no lo sé. ¿Y cuál es la estrella? Es que yo creo que la han puesto y nosotros no nos hemos enterado. Pues mira la estrella. ¡Qué tonta eres! ¡Justo! ¡Han invitado! ¡Felicidades! ¡Hacer como las grandes estrellas! ¡Ya tienes tu hueco en el Paseo de la Fama! ¡Ya te haces una foto! ¡Claro! ¡Te he mostrado! ¡Que lo mío no es el arte! ¡Qué tonta, qué tonta eres! ¡Lo he intentado! ¡Que me lo he creído! ¡Que me lo he creído! ¡Ay, en fin! Ya, algún día la tendrás, algún día la tendrás Sí, sí Entonces que las cosas hay que imaginárselas Y hay que crearlas para que luego sucedan Y como yo sé que tú no paras de pedir un papel en el cine Pues yo sé que es que te van a poner la estrella enseguida Así que me he adelantado Me lo he creído totalmente Bueno, ahora ya sí, venga, vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Porque este fin de semana tenemos eventos Empezamos el viernes, este viernes, día 15 Y lo hacemos en la Plaza Careaga Aquí en Almería, por supuesto A partir de las 8 de la tarde Va a haber una performance que se llama Transición Y es un grito contra lo LGTBIQ-fóbico A partir de las 8 en la Plaza Careaga Continuamos el viernes, ya a las 10 de la noche Y nos vamos hasta la Sala Berlín Porque actúa Gata Brass Band Y presenta su último trabajo allí desde la sala Situada en el Parque Nicolás Salmerón Ya pasamos al sábado, el sábado por la mañana Los niños no tienen cole, así que llega su momento Y hay un cuentacuentos en la librería Picasso Se llama Drila Cocodrila Y hoy es muy recomendable para que los padres lleven a los niños Y disfruten un poquito juntos O mientras los niños están con el cuentacuentos Pues los padres viendo libros Así que planazo también de sábado por la mañana Más cositas del sábado Te cuento a las 8 y media de la tarde En el Maestro Padilla La obra Querencia Donde no va a faltar, por supuesto, la danza, el flamenco ¿Y qué más cositas tenemos este fin de semana? Pues el sábado también A las... ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 9, a las 9 que me voy En la Sala Berlín, que está a tope de eventos Actúa Quique González Y ya nos pasamos al domingo El domingo también plan para niños y para mayores Precisamente aquí en el Teatro Cervantes La Sirenita Es un tributo Y bueno, pues eso Habrá actuación, música Y luego tenemos también el domingo A las... ¿A qué hora? A las 6 de la tarde Desde el Terrao Actuación musical Y es el turno de Keral Laoz También planazo Y seguimos el domingo Más cosas Ya terminamos Pero el domingo tenemos un último evento A las 7 y media de la tarde En la Catedral de la Encarnación Porque la orquesta y el coro de la UAL Bajo la dirección de Juan José Navarro También va a dar un espectáculo Así que de momento eso es lo que tenemos Si van surgiendo cositas nuevas O nos vamos enterando de nuevos eventos Pues los iremos contando Qué bien Esta gente viene a hacerse fotos Un segundo Un segundo, por favor Que terminemos la conexión Bueno, espero la foto tuya con la estrella Gracias, Mónica Hombre, por supuesto Yo ya me la he hecho Ahora te la mando Hasta mañana Hasta ahora Hasta mañana ya Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Me la ha colado, ¿eh? Digo, alguien ha puesto una nueva estrella No nos han avisado Ha fallado el protocolo No nos hemos enterado Ay, Mónica Ay, Mónica